Bienvenidos a todos a Uber Rising ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Huesitos? Pero no me ha dado nada Bueno, el pícaro 34 me sirve No me lo puedo creer Está demasiado lejos Vale, 34 no está mal O sea, podría ser mejor, por supuesto Podría ser un 99, pero... Para estar al lado de casa ni tan mal ¿Habéis visto a Simon? Simon pasa por delante de mi casa No se pregunta que hace tremendo castillamen ahí ¿Es esto el portal? Sí, portal del castillo Vale, 4 polvos de tumba, ladrillo de piedra Y esencia de sangre Creo que lo tengo, ¿no? A ver, 100 Vale, 100 4 polvos de tumba me ha dicho, ¿no? Ahora es cuando no tengo 4 polvos de tumba Sí tengo, vale 4 polvos de tumba ¿Y qué más? Y ladrillo de piedra Que debería tener aquí, ¿no? Ladrillo de piedra 12 Vale, ahora sí ¿Y dónde pongo el portal a todo esto? ¿Dónde pongo el portal a todo esto? ¿Mordisquitos? Ah, mordisquitos no está, eh Mordisquitos no está, eh Se ha perdido Voy a tener que invocarlo otra vez Bueno, no me cuesta mucho Pero no está, eh Para la próxima Creo que esto lo pondré para allá Tal que ahí Total, por ahí no voy a salir Polvo de gema Me faltan 10, vale Polvo de gema está por ahí Pues, pues se me ha ido, eh No pasa nada, no 10, vale Y esto lo dejo Las plantas Ay, yo quería cambiar esto Espérate Libro de poderes vampíricos No Libro de hechizos Esto Cambiar el adorno Ahora Vale Ahora sí que lo llevo todo, ¿no? Para el portal Lo voy a poner aquí sin más Y luego ya lo cambiaré, ¿no? Aquí para que no me moleste No puedes usar portales Mientras lleves ciertos objetos Creo que no podías llevar nada Salvo el equipamiento, ¿no? Por eso era un poco meh eso Vale Eh Queremos ir a por Grayson El armero, ¿no? Que creo que está ¿Dónde? Aquí abajo, ¿no? En la armería bandida Reclamar Vale Abrir libro de hechizos ¿Qué tengo? Ah Calavera corrupta Lanza un proyectil Que causa 80% de daño mágico Invoca un esqueleto Inflige condena El ataque causa 40% de daño Adicional a los enemigos Con menos del 30% Explosión ósea Levanta una pila de huesos Del suelo Que explota en la ubicación Del objetivo Causa 140 de daño Y Barrera de los malditos Bloquea los ataques Cuerpo a cuerpo Cuerpo de proyectiles Durante dos segundos Al absorber el ataque Invoca un esqueleto Cada ataque absorbido Tiene un 50% de probabilidad De invocar un esqueleto Adicional a esto Máximo de 5 Hace retroceder A los atacantes Enemigos cuerpo a cuerpo Vuelve a lanzar el ataque Mientras dura el efecto Para generar una ola de energía Causar un 25% de daño mágico E infligir condena Creo que me gusta más esta Y Voy a Probarla por esto Vale Ahora con esto Puede ir a casa Sí, vale Perfecto Vale Voy a ponerle El Voy a poner El ataúd De piedra Y ya podremos tener sirvientes Que me parece muy chachi A ver Vincular a un ataúd de piedra Para hacer el ataúd de piedra Que necesito Aparte de piedra Que es evidente Vale Este es el de Castlevania 12 ladrillos 4 polvo de tumba Y 2 amatistas Contra Mordisquitos Yo creo que a lo mejor Eso irá mejor ¿No? Vale A ver Ataúd de piedra Nos despedimos de este Y vamos a poner Tremendo ataúd Maravilloso ¿Eh? Habéis visto el upgrade Tremendo ataúd ahora ¿Eh? Vale Construir interactúa Con un ataúd de sirviente A ver Ataúd de sirviente 12 tablas 8 lingotes de cobre Y una esencia de sangre mayor Vale Esencia de sangre mayor Creo que tenemos una ¿No? Aquí Ataúd de sirviente Vale No tenemos el suelo de la cripta Así que nada Pero bueno Dominar humanos Oh Siempre he querido que llegara este momento Usa esta forma para subyugar a los humanos El objetivo pasará a estar bajo tu control Cuando tengas menos del 30% de salud Mantener pulsado el control izquierdo ¿Eh? Dominar humano ¿Veis? Ahora lo tenemos aquí Aparte del lobo De curarnos Y de ofrecer la venita ¿Eh? Para alguien Ya tenemos aquí Dominación de humano Vale Lo acabamos de activar Pero sin querer A ver Usa dominación Para convertir a un humano En un sirviente Y interactuar con él ¿Molaría que fuera uno potente? Molaría Lo voy a hacer con el primero que vea Lo voy a hacer con el primero que vea En principio ¿Ve? Voy a esperar porque queda nada para la mesa A ver Me tengo que cargar al otro Si no Ya está Bueno Vámonos Venga Corre Un 41 Tío Bueno Vámonos Guerrero nivel 40 No está mal Vámonos Bebé Soy tu nueva señora Señora Me puedes llamar señora Diosa También está bien Ama no Que no me gusta Ven que te enseño Tu nuevo hogar Mira Estos son mis aposentos Mis dominios Bueno Ahora son nuestros aposentos En realidad Ella la humilde Venga bebé No seas tímido Ven Que si Que es mi habitación Pero no pasa nada Ahora será nuestra habitación Ven Mira que sexy A ver Este es el mío Y este es el tuyo Vale Para que no haya confusiones Convertir Un segundo Que me falta Nada eh Un segundito de nada Ven ven No te vayas Ala 40 minutos Lo ha metido aquí dentro Está aquí dentro Se supone O que Ala Nos toca esperar un poquito No hay más A ver Voy a Voy a cambiar de estrategia Voy a ponerme Esto Me da Me da Tío Qué hija P*** No 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 Me cago en la leche Loco Vaya guantazo Me ha dado Me cago No Si Tengo Mierda, he pisado, ¿verdad? No, 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 no No, me cago en la leche Por prisas Por prisas, loco, casi la lío por prisas, ¿eh? Vale, adivinad quién no le ha dado a grabar ¡Bien! A ver, ¿hay algún cofre o aquí o algo? Creo que no Pero bueno, dame piedras de afilar Dame, dame todo Dame todo, bebé Vale Ya os he dicho, no es complicado este Además, los esqueletos con este en concreto Al menos me parece que van muy bien Porque le distraen Y entonces va tirando las cosas a él Y tú te puedes curar O pues, que no te voy a hacer nada, loca Cállate Venga, perfecto ¿Qué hemos desbloqueado? ¡Uh! Suelo de taller, perfecto Piedra de afilar La receta, nice Y surtidas estanterías Que creo que son un poquito mejores, ¿no? ¿Y cómo vamos en esto? Vale, ya hemos hecho todos los de nivel 30 para abajo Y ahora nos faltaría Clive el pirómano Para conseguir los explosivos y la mesa de alquimia Y luego mordisquitos Que está complicada la cosa A ver si puedo salir de aquí sin que me vean demasiado Esto lo tenemos Perfecto ¿Qué es esto? Adornos de piedra Macedero Vale Y tengo Papel 56 Mira A ver, esto no va aquí 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 Y esto tampoco va aquí Vale Ahora ya puedo ordenar un poco Descubrir ¡Oh! Infusión de ferocidad Quizá debería Hacerme pociones de estas, ¿no? Normal ¡Eh! ¡Justo! ¡Mira! ¡Wow! ¡Nice! A ver No, hombre Le voy a llamar Era un chico, ¿no? Le voy a llamar Powerfu Me da igual ¡Alzate! ¡Powerfu! ¡Madre mía! ¡Powerfu! ¡Qué fuerte está! A ver ¡Oh! El equipo Espérate Ahora Trono del castillo ¡Nice! ¡Da un momento! ¡Powerfu! Voy a guardar cosis Y enseguida estoy por ti ¿Vale? A ver El trono Ven aquí A ver Toma ¡Uy! Vale Me faltaría el anillo ¡Hostia! No le he traído el anillo Tiene 187 de salud Bueno 23 de poder físico 9% de pericia Y 158 de actitud Bueno La actitud Pues la de la Powerfu No hay más Cazador de las granjas De Danly Aumenta la cantidad De botín Que consigues De cazas exitosas En las granjas Un 20% Y reduce la dificultad Un 100 Cuando cazas En áreas fortificadas Tácticas militares Nivel de equipo 15 Vale Salud máxima Tal Vale Ok Le pongo el anillito El anillo ¿Para cuándo? A ver Uff No, no, no No tengo Para ponerlo Necesito Esencia de sangre mayor Y tabla reforzada O sea, no tengo Vale Pero tendremos Hoy no Pero el próximo día sí Descubre una forma De desbloquear La fundición de hierro Pues ya te lo digo yo Mira, vienes aquí arriba Vale Y le das a Este señor No Este Quincy Y aquí La fragua Básicamente Tengo que llegar A nivel 40 O superior De equipo Para poder pegarme Con Quincy Que es el El último boss Del acto 1 Pero vamos Ya os aseguro Que eso no va a ser hoy Me voy a A comprar eso Para poder Ponerme el equipo Pero bueno De momento Tenemos aquí La power food Dando vueltas En el castillo Porque Mira Tengo un punto De hechizo Magia ilusoria Logo espectral ¿Qué es esto? Lanza espectral Uy Esto es una Un escudo Voy a desbloquear El escudo Pero para el escudo Creo que no tengo Cosa tocha Vale Voy aquí ¿Cómo lo hago Para llegar de día? No se sabe Es un don Que tengo Es para disimular Y que no sepan Que soy una vampiro Tío Pero Me estoy complicando Lo más grande No puedo pasar Por aquí Y Se hace de día Vale Gracias Eh El pozo de agua No me hace falta Esto lo tengo Creo Anillo del vigilante No Hacha de cobre Maza de cobre Lanza de cobre Tenemos De lo otro De momento Creo que no me llevo Nada Y tú Tienes algo interesante No La maza Esa A ver Te podría comprar Una infusión Pero paso Y el de las gemas No tiene ninguna oferta Nine ¿Con quién se Un cinco Vale Pues nada A ver Entiendo que No me deja Volver a usar El teleport ¿No? O sí A ver No puedes usar Mientras llevas Ciertos objetos Vaya Pues me va a tocar Ir a patita Es lo que hay Luego los buscas Y no aparecen Pero literal Como la vida O sea Exagerado Vale A ver Molaría que te vendieran papel También estos desgraciados Porque joder Anda que no me falta Vale Ya tenemos el set entero Así que Vamos a craftearlo Y ya por fin Subiremos un poquito Más de nivel A ver Que me falta Pantalones Tres de cuero Tres de lo basto Y seis lingotes De cobre A ver Tres de cuero Seis lingotes Tres de cuero Tres de lo basto Que eso debería estar aquí ¿No? Tres de cuero Tres de cuero Vale Tres de lo basto Creo que lo tengo todo ¿No? Y entonces me voy a quedar Sin estos pantalones Pero no pasa nada Porque podemos hacer otros Y se lo damos a Powerfu Vale A ver ¿Por qué no se está equipando esto? Vale A ver Me he perdido ¿Por qué no me lo equipo todo? ¿Y por qué? ¿Dónde está mi pechera? Ahí Ahora Cuarenta y uno Ahora sí Ahora nos estamos entendiendo Hostia Pero Pero ¿Y esto? ¿Y esto tan sexy? Madre mía Pero bueno ¿Me lo dejo en negro? ¿O me lo pongo en rojo Que te cojo? Uy Y eso es un poco me No veo Uy Este es mucho mejor Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Esto es lo de arriba? No veo el cambio La verdad Ah Eso es lo de abajo Así en oscurito Está bien Ahí Perfecto Ojo eh Vas de caza Vas de caza Pero no sé No sé qué tipo La verdad es que voy un poco ¿Cómo te diría yo? Vale A ver Me faltan entonces Los pantalones estos Para Powerfu Cuero Y lo basto también ¿No? Son estos Y le ponemos un equipo mejor Cuero E hilo Y lo basto Esto por aquí Esto por allá Nivel 41 Poco se comenta A ver Ah 6 de cuero Joder ¿Cómo pueden ser más caros estos? 6 de cuero Pues 6 de cuero Venga 6 de cuero Vale A ver 6 de cuero Ahora Los pantalones No nos faltan Para Powerfu Vale Perfecto Y lo siguiente ¿Qué sería? ¿Esto qué es? Aumenta la salud máxima En 60 Y yo tengo ahora Un 8% extra De velocidad de movimiento Vale A ver Powerfu ¿Dónde estás? ¿Dónde te estás tocando Los mondongos Powerfu? ¿Sabéis que vais a acabar Todos aquí? ¿No? ¡Hombre! Powerfu La siguiente Se amará A ver Sustitución De equipo Pero Equipate Loco Vale Y esto Aquí Perfecto Mira nivel 25 Powerfu ¿Qué te parece? Está rotísima Acabar en el cementerio Es posible A ver ¿Puedes acabar en el cementerio O en una jaula? ¿Qué prefieres? Como idea ¿Qué prefieres? A ver Ah, espérate No tengo No tengo Colores Ah, mira De alquimia De sastrería De conocimiento Y de consumibles Pero bueno Y esto Qué guapo A ver Vale Qué chulo A ver Pues todas las Pero que son Estas plantas O las plantas Plantas También Serán las plantas Plantas También A ver Hostia Pues sí Todo Nice Vale Pues Plantas Confirmar Uy Esto no Ah, sí Que me deja Sí Vale Me deja algo más No Vale ¿Cuál más hay? Bueno, hay un montón Almacenamiento Alquimia Pequeño Uh Qué guapo El de la alquimia Vale ¿Y este qué puedo guardar aquí? En el de la alquimia ¿Qué guardo? Aparte de El frasco El odre ¿Se podrá guardar el odre? A ver Entiendo que sí Porque es para pociones O no Los huesos Pero esto no lo puedo guardar No, y esto tampoco Se guarda los huesos Bueno, no me importa Vale ¿Y qué más? Para el desastrería Cuatro de cuero Vale Para el desastrería Cuatro de cuero A ver Cuatro de cuero Cuatro de cuero Seguramente haga un segundo Oye, qué guapo Que se ven los hilos Y todo Y las telas Tú Qué chulo Sé que no hace falta Ponerlo Pero lo pongo Porque patata Luego cuando ya sea De lana De cuero O de lo que sea Ya lo separaré Pero ahora como lo tengo Todo junto Porque todavía no tal Vale, entonces Esto lo voy a dejar aquí Eh, sastre Cajón de sastre Vale, significa Qué guay Vale, y me falta El del conocimiento pequeño Que necesito papel y tabla No sé si tengo ocho de papel ¿Es posible que sí? No, tengo seis Vaya Pues nada Pues lo pondremos Y Me faltaría este, ¿no? Consumibles pequeños Podre vacío Y tabla Vale, nice Pues creo que lo pondré Por aquí también Qué guay Vale A ver, en fabricación Me falta el puesto de curtido O sea, me faltan tablas Y cuero Tablas y cuero Venga Eso lo hemos desbloqueado Y todavía no lo habíamos colocado A ver Cuero Y tabla, ¿no? Doce de cada era Oh, espérate Y el suelo de taller Loco El suelo de taller Jardín Suelo de taller Tablas Se necesitan tablas Vale Me voy a fundir Todas las tablas Voy a pillarlas todas Vale A ver Qué suelo me gusta más A ver Pues creo que el primero Este Venga Perfecto Y ya lo tenemos todo ¿No? Ya es un taller Efectivamente Perfecto Ya gastamos menos Perfecto Perfecto Vale ¿Qué más necesitamos? Y además es un señor taller Nos va a caber ahí todo Nos falta El puesto Que esto parece La sastrería Pero no tengo, ¿verdad? Suelo de sastre Suelo de sastre Desastre Jolín Esto me quedaba bien ahí A ver Puesto de curti Oh Bolsa de cuero Ocho de cuero Y ocho de hilo basto Vale O sea Tendremos más hueco ¿No? A ver Ocho Ocho de cuero Y ocho de hilo basto Vale Ahí está Perfecto Nos falta Suelo de sastrería Que creo que no tengo El que me queda sin utilizar Es el de la alquimia Creo Vale Y ahora ¿Cómo se equipa la bolsa? Quito esa Y pongo esa No, espera ¿What? Ahora Vale Más siete O sea Y esta bolsa Se la puedo dar A la Powerful A ver Powerful Ven un segundo ¿Dónde estás? Powerful A ver Ven aquí ¿Te puedo poner esto? No Uy que pena ¿No? Entonces La bolsa Ya es para Oh Para el devorador ¿No? Supongo que ya es para el devorador A ver Eh Refinamiento Hay que poner la tumba Y hay que poner el devorador Vale A ver Seis de lingote de cobre Seis de lingote de cobre Vale ¿Y dónde pongo el devorador? Aquí en la entradita Mejor lo pongo aquí dentro Que tengo sitio ¿No? Vale Entonces Ahora ya Podemos hacer Que nos dé Cosis Entonces Toda esta mierda Que nos sobra Porque ya hemos equipado A la Powerful Y ya cuando Tengamos a otro Ya tendremos Cosas decentes Vamos a Ah Y los libros Y todos los libros Que nos sobran Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Los libros Son más importantes Ahí está Ahí, ahí Recicla Oye Pues bastante papeles Tanta equipación Y me vas a matar En la primera excursión Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan Me encanta el devorador Es brutal Míralo Que chulo Es muy gracioso A ver Toma Esto 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 Vale Seguimos ¿Qué más hay? Una Vamos a poner una tumba ¿No? ¿Por qué no? Voy a ponerla Ahí mismo Normalmente lo pongo En el jardín Pero como todavía No tengo jardín Y quiero tener de todo Vamos a ponerlo aquí Pues quien no tiene Una tumba en su casa ¿No? O sea Típico Quien no la tiene Es porque no quiere También os digo Si saco a mordisquitos Y hay esqueletos ¿Se pegarán con los esqueletos? Hostia Pavorful Me has asustado Parecías un señor Que venía a raidearme Y dirás ¿Cómo? Si estás tú sola No lo sé Pero lo has parecido Sustos a mí no ¿Eh? Sustos a mí no ¿Eh? A ver ¿Qué podemos desbloquear? Surtido de ventanas Qué bien Pues nada Porque el equipo ya Pa' qué ¿No? Vale Nos falta Un consumible Dos anillos La última arma La última arma Que no sé qué será La verdad Y luego Los guantes y las botas Del chaleco del merodeador Los guantes y las botas Del guardabosque siniestro Y el chaleco Y las botas del nigromante Y luego ya estructuras Que no sé qué será Tengo miedo ¿Eh? Y se ha parado hasta la música Se ha reseteado Se ha reseteado ¿Por qué? Pero si yo estaba ahí Delante Me cago en la leche No De los del cementerio Pasa De los del cementerio Suda Olímpicamente Vale No Se ha vuelto a resetear ¿Pero por qué, tío? Vaya puta mierda Vale Quita Que me distraes No vale, tío Pero si no me he movido Pero como me voy a ir Muy lejos Si estoy aquí Lo está haciendo bien Quizá Voy a ir A Ballestan Esta Pero que no me he ido Tan lejos Tío No me convence Es que no sé Es que no sé Ni para qué Lo intento ¿Por qué? No lejos No me he ouído ¡ieni! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No os moriréis, no! ¡Oh, mierda! ¡Que tengo, desgraciada! ¡A la primera! ¡Se ha notado! ¡La mejora de equipo! ¡Los esqueletos! Y el empujarlos para atrás se ha notado mucho Se ha notado mucho, mucho, mucho Y los esqueletos distrayéndome también los he notado El equipo se nota una barbaridad O sea, el solo hecho de haberme puesto el anillo y el set completo es otro nivel Vale, pues, otro bosecito Y este mola mogollón porque, ¿eh? Nos falta Clive, pero mira Mola porque, sobre todo en el PvP Os convertís en una ratita De las que piden skins en el Fortnite y en el LOL Y Yuki cuando juegas al DVD, ¿sabes? Entonces, mola porque eres tan chiquitina Que en un servidor de PvP tú te metes aquí Y la peña no te ve Entonces, puedes hacer emboscadas Y la peña no te ve